Está el señor Armando Sepúlveda, quien es el locutor de Radio Continental. Muy buenas tardes. Armando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, Jonathan. Bien, con un día un poquito más benévolo en cuanto a la temperatura, por lo menos a esta hora, ¿no? Sí, así es. Aunque sea, hay solcito, no sé, ¿en dónde te encontramos ahora? Acá en Florencia Varela hay sol ahora. Sí, yo soy de Guernica, pero hoy por unas cuestiones laborales estoy acá en la zona de Congreso. Así que, sí, acá está un poquito nubladito, pero está bien, asoma el sol, sí. Bueno, Armando, mañana se va a festejar un nuevo día del locutor. ¿Qué sensaciones se te vienen a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se te asoma, no, en la mente, en la antesala de lo que va a ser un día importante, un día especial para vos? Sí, bueno, en principio les comento que yo a principios de los 80 me recibí en comunicaciones salesianas, estudié y me recibí, y obviamente el examen final en el ICER, que dependía del CONFER, pero para esas épocas el CONFER todavía no había regresado a la democracia, estaba en manos de militares, de fuerzas armadas, y obviamente había unas cuestiones ideológicas que por lo menos me preocupaban, y la única alternativa, hoy hay varios institutos y escuelas que dan locución, de acuerdo con universidades como la de La Plata, pero en esa época la única alternativa que tenía esta carrera era comunicaciones salesianas, y bueno, tuve un lindo pasar en el estudio con gente que también nos reconocía, que después hemos trabajado mucho tiempo juntos, y bueno, yo igual la voz, y yo soy docente en la actualidad, hace más de 20 años, en Deportea, y en el taller de radio, en el tercer año, la voz y los mecanismos que busqué fueron siempre, y también lo que brindo a mis talleres, a mis charlas, ejerciendo la docencia, es no solo para formar locutores, uno tiene que tener una técnica más específica para cuestiones por ahí llamadas, entre comillas comerciales, pero si no para formarse y crecer en la comunicación, cuando uno aprende a manejar su voz, cuando aprende a poder manifestarse en diferentes tonos, a expresar ideas en función de lo que es la elocución, de la comunicación hacia el otro, ese mensaje llega mejor, y uno crece también, la voz es algo inseparable, entre lo que expresamos, nuestros sentimientos, las maneras de ser, las jergas, de dónde nos movemos, y bueno, llegué y hace más de 40 años que trabajo, y estoy muy contento con eso, porque yo fundamentalmente soy informativista, he trabajado en otras radios, nacional, he conducido obviamente programas, he desarrollado varias cosas, y bueno, me permitió aunar esa ilusión que tenemos muchos entre la vocación y el trabajo, y lo hice sosteniendo mi ética, mis posiciones sociales, y eso también es fundamental, o sea, la voz no al servicio de cualquier cosa, ni por una cuestión de plata, sino también eso me ha permitido disfrutar mucho más lo que he podido sostener hasta ahora. Armando, ¿y cómo combinás este trabajo en Radio Continental con tu versión también de profesor en Deportea? ¿Cómo llevas adelante esa combinación de ejercer y a la misma vez ser docente? Bueno, la experiencia en el trabajo obviamente, y más en un taller de radio, nos da múltiples mecanismos para poder trasladarlos en la docencia, han crecido mucho, yo acabo de cerrar un cuatrimestre con una comisión y estoy abordando el tema del relato, y durante 20 años formé parte del equipo competencia con Víctor Hugo, yo ingresé a finales del 86 en Continental, al informativo, pero también tuve la posibilidad de desarrollar la locución comercial, y con alguien que es extraordinario, el más grande de todos, con un equipo fantástico, con gente que se fue renovando en esos 20 años, y a mí me dio entonces un entendimiento de lo que era también mi pasión, y todos cuando jugábamos al fútbol de chiquito en una calle de tierra eternica, imaginábamos por ahí el relato, y bueno, y después de golpe estar en cabinas muy lindas, porque bueno, era el equipo de Víctor Hugo, era Víctor Hugo, y ver el fútbol y decir, bueno, y encima me pagaban, y bueno, ahora lo que hago es trasladar toda esa experiencia con videos, cosas que encuentro, que busco, pero también que yo he filmado, compañeros que hablan, que explican, desde la técnica, no solo de la técnica hablo, debes armar una transmisión, y bueno, es volcar toda esa experiencia, también he grabado muchos documentales, una serie con la que uno aprende, como aprendí con Nacional Geográfico, varias cosas, la serie de la NASA, estuve en el Gourmet, también en la parte de los inicios fundacionales con Grimpis, de la comunicación hasta en la Argentina, bueno, todo ese vasto camino, un poco ecléctico, a mí me ha dado mucha experiencia y también aprendizaje, y fundamentalmente aprender a escuchar, en esa entrevista a los oyentes, y bueno, todo eso es lo que yo vuelco a la docencia, de lo que es la posibilidad de haber tenido experiencia, pero también la realidad, acercar a los alumnos, futuros colegas, a la realidad laboral. ¿Y cómo fue trabajar con Víctor Hugo? Ahí a la pasada dijiste algo de cómo fue, esos años trabajando con Víctor Hugo y todo su equipo, pero además, ingresando a torneos en un año especial, ¿no?, para la Argentina, como es el 86. No, bueno, este, bueno, y también la verdad es que, bueno, en la Argentina casi todos los años se hacen también particulares, lo ha sufrido mucho también, pero bueno, ahí, este, obviamente tenía otros niveles de participación también, no solo como locutor comercial, porque estábamos vinculados, pero también trabajaba en el informativo, ahí empecé, yo iba los sábados también y empecé a trabajar en los informativos, cuando APO empezó a hacer todo con afecto y empezó a contar sus cuentos, uno va sumando muchas cosas, así con Víctor Hugo, este, la manera del trato, este, de hablar, la posición política, ideológica, la coherencia con los trabajadores. Yo conozco cosas, sobre todo en estos años, y de algunos que persisten en los medios, de eso, que dicen una cosa hacia afuera, hacia lo público, y, este, en la vida personal, o con el resto de los compañeros, o la gente que trabaja subordinada, ellos no son solidarios. Yo he visto muchísimas cosas, realmente, que, este, marcan su diferencia, no solo por el manejo de la voz, del trabajo, este, sino con su equipo, con su gente, con los que estábamos integrando la radio, ¿no? Así que, este, bueno, empezamos en una época donde se transmitía la B, y ya eso, por lo menos en radios grandes, no ocurre, ¿no? Este, pero, bueno, yo valoro mucho, desde mi posición social, el crecimiento de las radios en comunidades. Así es. Sí, Armando, y en este pasar, ¿no?, de tantos años en la profesión, ¿cuál es el momento que más te marcó? Bueno, en lo periodístico, este, hay varias etapas, pero, obviamente, el regreso de la, este, de la democracia, hubo instancias difíciles, comprometidas, este, el tema de Semana Santa, creo que fue, este, no solo la cobertura por el trabajo, sino lo personal, muy difícil, ¿no? Yo también trabajaba allí con un equipo que nos iniciábamos en el laburo, en Radio Espléndid, este, formando parte de un proyecto muy importante del sector de la izquierda, que fue instalar protagonistas, Aliberti, Ariel Delgado, Cano Esquinoca, un montón de compañeros que ya veníamos haciendo camino, he trabajado mucho con las madres, y, bueno, ese fue un momento duro. Veníamos, inclusive, en Radio Belgrano también, que he estado, de un atentado a las torres, a las torres de transmisión de Radio Belgrano, y, bueno, era una inestabilidad muy grande, y también sufrimos, sabemos, muchos, se llenan la boca hablando de la República, de la democracia, aplaudieron la dictadura, se escondieron debajo de las mesas, hoy nos quieren dar clase de eso, yo pertenezco a los que nos jugamos el pellejo, en periodismo siempre, y en la vida personal, y sabemos que nos han perseguido, y nos han dicho, nos han amenazado los servicios de inteligencia, y en democracia también sufrimos algunas de esas persecuciones, digo, mucho más adelante, después, no, de Semana Santa, pero Semana Santa del Abrago. Muy fuerte, muy fuerte, Armando, lo que estás contando, lo que estás narrando, ¿no?, que forma también, y formó parte de tu trabajo, eso hace también a un trabajo de locutor, a un trabajo de periodismo más integral, ¿no?, formar parte de esas épocas de la historia. Sí, sí, claro, uno tiene una responsabilidad importante, y, bueno, hoy por ahí estas cuestiones se viven desde las redes, ¿no?, los que operan, los que ponen cosas, qué sé yo, pero hasta en esas épocas estaba el cuerpo totalmente en juego, siempre estar ante un medio, siempre hablar, y se generan cosas también muy, pero muy lindas, ¿no?, así que, bueno, es todo eso. Armando, para ir cerrando y agradeciéndote estos minutos con la Radio Municipal, con Tribuna Varelense, ¿algún mensaje que le puedas dejar a aquellos que quieren estudiar locución, que quieren hacer de esta profesión su futuro? ¿Qué mensaje le dejarías a ellos que quieren iniciar? Bueno, primero, más allá de que se llegue a esa posibilidad, hoy por ahí de estar, de ingresar a un curso que no sea de pago, porque lo pago tiene un costo, yo supongo que me están encuestando Varela, sectores de la comunidad como la mía, en Granita soy de la zona sur, la mía, ahí me va a contar cómo es la vida, en nuestros pagos, que eso se hace difícil, pero no ceder, y jugarse por la pasión, hay situaciones, hay veces impensadas, hay curvas en la vida, no hay caminos rectos, y uno puede conseguir lo que busca, y leer en voz alta, soltarse con la voz, porque la voz, si nosotros la aprendemos, si aprendemos a escuchar, a tener un oído radiofónico, aprendemos a expresarnos, grabarnos, leer, todo eso en voz alta nos va a ayudar mucho, hoy se hace falta, para mí, un replanteo muy fuerte, en las currículas, de lo que tiene que ver las enseñanzas primarias y secundarias, para que la voz, la interpretación de textos, esté muy, pero muy, muy presente, por muchas cosas, pero también por esto, porque ayuda, y también ayuda a comunicarse, y poder leerle un cuento a un hijo, a un sobrino, a una madre, a un amigo, bueno, también nos ayuda a vivir mejor. Muchas gracias por tu tiempo, Armando, te mandamos un fuerte abrazo de aquí, de la radio municipal, de todo Florencio Varela, te deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por tenerme presente, por el llamado, este, a la distancia, entonces, este, fuerza para toda la comunidad varelense, y bueno, este, seguimos participando, y tratando de superar esta pandemia, y creo que lo vamos a hacer, y a no aflojar. Hasta ahí pasaba, la palabra de Armando Sepúlveda, locutor de Radio Continental, de esta manera, cerramos la primera entrevista.